I got my pictures out in Georgia Ya te dije que tengo novia Una maría y otra sonia Fumo una weed de California Vivo milenotro, no importa Me quiero embriagar Porque tengo el poder Y no me dejo caer Aún recuerdo todo aquello que he pasado como ayer Fumando weed from California Vacations in Mallorca Tobito lo que hiciste llama no respondas Porque tú estás conmigo ese payaso que le jodan Arrebatado con lincos percos en la copa Ella es una bellaca Su culo a mí me atrapa Los dos chingando en la cama Tiene un piquete de malvada Ya te dije que tengo novia Una maría y otra sonia Fumo una weed de California Vivo milenotro, no importa Me quiero embriagar Porque tengo el poder Y no me dejo caer Aún recuerdo todo aquello que he pasado como ayer Suelo suspirar La envidia de algo crecer No más mantengo mi fe Ahora soy yo al que llaman mientras muda aviones Tan mi sed I got my peaches out in Georgia Oh yeah shit I get my weed from California That's that shit I took my drink up to the north, yeah Red ass bitch I keep my life like my soul, yeah Ya te dije que tengo novia Una es maría y otra sonia Fumo una weed de California Vivo milenotro, no importa Quieres ir Quieres ir